¡Vamos! 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 La orden de Bava, el partido está en marcha, así la tiene Roger Morales. Rinaldi. El capitán es Pedro Daniel Barrios. Lo busca al cabezón Flores. Allí está Huguito Morales, hoy con la número 8. El toque de Neto, el lateral para Huracán. Monserrat a Conti, se venían agarrando los dos, conciliando. La quiere Neto, se viene de contra San Lorenzo, a ver si lo agarra descolocado Huracán. Está picando Neto Monserrat, por las dudas te lo digo. El Diablo que sigue, vino para el Pampa, puede ser el primero el Pampa. ¡Salva Gutiérrez! ¿Es tiro de esquina? Sí, señor. El árbitro lo cobra, le corresponde a San Lorenzo. Con Recuplast interior, sus paredes hablarán bien de usted. Vamos a ver la maniobra, el contraataque de San Lorenzo, el pase de Monserrat. Estaba habilitado Monserrat, por las espaldas de Rinaldi. Allí va el toque, con la pierna derecha salvó Gutiérrez. Viaggio la hizo bien, porque amagó tomar ubicación para pegarle fuerte y colocó la pelota. Viene el arquero también. Lo buscan a Neto. El centro va para Viaggio, no pudo Gutiérrez, aquí está el Pampa. Esto es gol de Monserrat. ¡Gol! De San Lorenzo del Magro, Roberto Carlos Monserrat. ¡Qué falla en el área! San Lorenzo 1, Huracán 0. Terminó un buen momento todos los días. Si a alguien le quedó dudas, a ver si hubo infracción sobre el arquero de Huracán. Vamos a verla. Sale Gutiérrez. No, no hay falta, se le escapa la pelota al arquero. Le queda la pelota a Monserrat por la sesión de Viaggio y con la pierna derecha la toca el gol. Allí va. No da la sensación de que haya infracción. De Viaggio sobre Monserrat. Monserrat con la derecha, su pierna, más hábil, pone la pelota en el arco. Metió para el Pampa. Viaggio está desordenado. Huracán busca el segundo en el primer tiempo. San Lorenzo viene al centro. Sale Gutiérrez mal otra vez. Lo adquiere Monserrat. Ahí está el Diablo. Metió el centro para Bennett. Increíble, pero el error. En tres centros estuvo a punto de definir el partido San Lorenzo. Aquí va sobre la derecha Viaggio, el centro de Viaggio. Usted sigue al arquero. No pudo salir bien Gutiérrez. Le queda Monserrat. Y por muy poco no fue gol ese cabezazo de Bennett. Muy bueno. El bambino preocupadísimo cuando Juan Bava pita y marca el final de los primeros 45 minutos con gol del Diablo Monserrat. San Lorenzo le gana el clásico 1 a 0 a Huracán. Viaggio se la devuelve a Neto. Por el medio está colocado Galeto. Aquí está Fernando Galeto. Quedó en el camino Roger Morales. Gutiérrez la manda al córner. Aplauden los hinchas de San Lorenzo. Mejorando su actuación Gutiérrez que le tapó un gol a Neto en el primer tiempo. Y ahora... De manera soberbia le saca el gol a Galeto. La cubrió ante Arrieta. Que bien la hizo. Esto puede ser del Pampa a Viaggio. Ahí está. Dásela al Pampa a Silas. Dásela al Pampa y es gol. Ahí está el Pampa, el Pampa, el Pampa, el Pampa, el Pampa, el Pampa. No se lo puede. No se puede entender lo que ese perdió. Cruzó justo a Corvalan. El partido estaba para el 2 a 0. Observe. Silas. Va a llegar Viaggio. Llega antes que Gutiérrez. Iba a convertirlo. La saca Corvalan. Quiere una revancha Barrios en el tiro libre. Conti se acomoda también para entrarle de Zurda. Poca carrera para Barrios. Ahí, ahí, ahí. Qué cerca pasó esa pelota. No se puede creer. Saque de meta para San Lorenzo. Un recupado. El técnico de San Lorenzo que gana. Arrieta. Lo busca Hugo Morales. La marca es de Escudero. Adentro va para Delgado. Ahí está Delgadito. Se quiere acomodar de Zurda. Le hizo muy bien Delgado. No pudo con Ruggeri. Ahí está otra vez Arrieta. Puro Huracán. Se viene Roger. Vino para Hugo. Huracán que presiona. Huracán que busca. Huracán que insiste. Ahí está. Delgado. Delgado. Este es Flore. gol. 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 De Huracán. El Cabezón Rodolfo Flores. Se venía el globo y se vino nomás. Uno Huracán, uno San Lorenzo. iba, iba Huracán el centro de Morales va a conseguir la pelota delgado el toque a Delgado el rebote, le queda Flores el zurdazo, cruzado no puede hacer nada Pazet le pegó Flores y le puso un condimento particular a este partido llegó al empate en su mejor momento, Huracán el brasileño que la busca Bennett y Biagio acompañan por la izquierda, ¿quién? Nadie recién ahora Neto, aquí Galeto aquí Galeto ¡Galeto! ¡Gol! ¡De San Lorenzo! sorprendió a todos el zurdazo de Fernando Galeto para poner San Lorenzo 2 Huracán 1 Huito Morales no la corre sale Pazet la cubre Ruggeri le quedó Arias ahí está Arias está en empate ahí está Arias apurate Arias ahí está a lo que se demoró Arias salvó Ruggeri pero ¿qué le pasó a Pazet que no pudo detener esa pelota? y en el centro la busca Flores entró Barrio pégale el palo otra vez el capitán se lo perdió un alcan increíble se lo quiere comer delgado mientras vemos ese cabezazo de Barrio pega en el palo observe la pelota sale hacia afuera llega Barrio que había cabeceado no le pudo dar bien increíble el juez de línea le está advirtiendo a Bava que Corbalán le pegó un codazo a Biagio me parece que eso es lo que ha marcado Carlos Picón el juez de línea el 3 afuera expulsado Corbalán Silas viene para Ribadero viene para Monserrat liquida el partido San Lorenzo y está el Diablo el Diablo el Diablo Gutiérrez salvó Roger la Zacarrieta y Bava dice el partido se terminó el clásico fue para San Lorenzo con goles de Monserrat y Galito flores para Huracán el equipo de Beira sigue sumando le ganó 2 a 1 a su eterno 2 a 2 3 3